Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. A principio de año los profesores se fueron de convivencia, La Raqueta Televisión estuvo en el lugar de la noticia. PAIPA recibió otra vez a nuestros profesores en la octava convivencia de maestros que se realizó del 18 al 21 de enero con el nombre El Equilibrio Inestable. En PAIPA todos se reúnen para pensar y reflexionar sobre su labor de maestros, su papel en el salón de clase y sus nuevos proyectos para este año. Con actividades lúdicas, debates y conferencias, las directivas exponen las políticas educativas del colegio. Y se llegan a acuerdos para trabajar en equipo y ser mejores cada día, informó Felipe Ríos para La Raqueta Televisión.